El tratado se firme antes del 30 de noviembre en Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por su papel en el proceso de renegociación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Dijo que la apertura de dicho tratado permitió a México hacer un frente común ante Estados Unidos y Canadá. Enfatizó que el T-MEC deja bases sólidas de estabilidad y certeza para los inversionistas y la generación de empleos. Reunión con equipo negociador al reunirse en los pinos con el equipo negociador del gobierno mexicano, el mandatario señaló, Y, en primer lugar, yo hago un reconocimiento al presidente electo de México, al presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque mostró una gran apertura, sobre todo, para poder tener con él ya una comunicación tan regular o tan frecuente como fuera necesario, que permitiera realmente establecer un frente común y se logró. No hubo diferencias mayores. Hubo acentos, evidentemente que apuntar entre lo que el gobierno de la república venía negociando, y la visión que tiene el próximo gobierno, acentos que fueron incorporados en esta negociación, y que nos permitió, primero, mostrarnos ante Estados Unidos y Canadá en un solo frente, con un, solo rostro, de dos gobiernos, uno saliente y otro por entrar. Pero mostramos un frente común muy aliado, muy coordinado, y sentados a la mesa como si fuéramos representantes, como lo fuimos no de un gobierno, representantes de México y actuando por México y pensando en el futuro de México. Peña Nieto también hizo un reconocimiento a Jesús Seade, representante de AMLO en el proceso de negociación. Del mismo modo, reconoció a los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, lo mismo para los empresarios encabezados por Juan Pablo Castañón, por el trabajo realizado para concretar el T-MEC. Gracias por ver el video.